Nos quedamos hasta las 5 de la mañana acá, la va a meter De La Cruz, es la última, vamos River en esta, viene el centro, queda la pelota bollando, le va a pegar Leo Poncio, hay gente de River caída, la dejan pasar para De La Cruz, el centro de De La Cruz, un golpe de cabeza para salvar San, otra vez la tiene De La Cruz, vendrá otro centro, la regala De La Cruz, va saliendo Lanús, lo va a ganar Lanús, lo va a ganar Lanús, va a ser finalista Lanús. Nos dijeron que nos iban a robar y nos robaron, me lo habían anticipado, yo no lo podía creer, no nos cobraron un penal en la cancha de River, no nos cobraron un penal acá, no le echaron a Román Martínez, no le echaron a Braguieri, no molestaron a Marcones, nos robaron, nos robaron, y ahora soy brasilero, ahora soy del gremio, ahora quiero que Brasil dé la vuelta allá, acá que la dé, porque no existen, porque no existen, porque nos robaron, seguramente es plata sucia, es plata sucia la que le quedó a Wilma Roldán, seguramente es plata sucia la que le quedó a Wilma Roldán, un partido que va a quedar en la historia negra de River, un partido que no se puede crear como se le va al millonario con jugadores de poco alma, con jugadores que no están a la altura, con una dirigencia que gastó 18 palos, en pocos jugadores que están a la altura, Enzo Pérez, Nacho Escoco, por ahí Pinola, y nada más, el resto es toda basofia, el resto es toda basura, pero cuando vos lo decís antes te dicen, cuando vos lo decís antes, te dicen que vos sos un tirabomba. De jugadores un manager que se llenó de guita, como Francescoli, errado Bonofrio en traer a un manager así, nos sacaron la posibilidad de ser finalistas de la Copa Libertadores de América, nos sacaron la posibilidad de ir a Brasil, de llevar 20.000 tipos, de que festejemos 18 millones de hinchas, nos sacaron la posibilidad de ser campeones otra vez de América, recién ahora van a festejar los resultados, los de la Ribera, los resultados que vienen consiguiendo en el torneo local, pero claro, para alcanzar al Ribera del 91, todavía nos tienen que ganar a nosotros y le tienen que ganar a Racen. Y que no me vengan con la copita argentina de mierda que tenemos que jugar el sábado que viene frente a Morón, porque Ribera ya clasificó a la Copa Libertadores de América del año que viene. Lo que más lamento es que el muñeco, si es que decide irse, para mí sin ganar la Libertadores no se va, si es que decide irse no se va por la puerta grande como se debe ir el muñeco Gallardo, porque el muñeco merece eso, cuando uno se pone a repasar el banco no tenés a nadie, no nos preparamos para ganar la Copa Libertadores de América, y lo dijimos antes, y ganamos 0-0-0-0-0-0-1 lo que gana el manager de Ribera, que fue ídolo, pero adentro de la cancha, porque como manager es una vergüenza en su función y en lo que le saca Ribera, y no sé si no va a tener que ir a la justicia según la información que tengo, porque no podés cobrar retroactivo, y no sé si no va a tener que ir a la justicia, una vergüenza, a Riber se lo ganó Nolanus, Wilma Roldán, el capitán del Granate, a Riber se lo ganó Nolanus, Jerry Vargas, a Riber se lo ganó Nolanus, Nicolás Tarán, a Riber se lo ganó Nolanus, Andrés Cunia, a Riber se lo ganó Nolanus, Víctor Carrillo, felicitaciones a los de amarillo y negro, quédense tranquilos, que del hotel van a recibir algo, plata sucia, seguramente plata del juego, ha perdido el Riber, lo perdió 4 a 2, ya que importa a quienes hicieron los goles. Terminó el partido, lo viste. Que Riber en la Copa Argentina con Morón, vaya y juegue con la quinta, que vaya y juegue con la quinta, que no me tomen de pelotudo después que ganamos la Copa Argentina, y me marcan que ganamos eso, o que lo pasen por encima al rival de toda la vida el domingo, si lo pasan por encima al rival de toda la vida el domingo, que vayan y que jueguen con la primera el domingo frente a Morón, y que después le ganen a quien le tengan que ganar en la final, y que hagan la Super Copa Argentina antes de que cierre el año, para darle la cara al rival de toda la vida, porque me van a vender que en los cuatro años siempre ganar en Cosa, me van a querer conformar con la Copa Argentina. El domingo hay que ganar, ¿eh? Sí o sí tiene que ganar el domingo. Comentario final del partido por sintonía monumental de Rubén Gómez.